Ahora tenemos ejercicios con una cosa rara Primero, no nos pide que lo representemos gráficamente Lo cual nos viene al fenómeno ¿Por qué? Porque este vector P y este vector Q Ambos P y Q pertenecen a R4 Q pertenece a R4 Tiene cuatro componentes reales Yo no sé cómo se representa algo de dimensión 4 Un elemento de un espacio de dimensión 4 Así que, menos más Si no serían demasiado perversos Pretendiendo que yo grafique esto Ahora, hacer estos cálculos Eso sale directamente Fíjense, voy a hacer P Este 2, 3, 0, menos 2 Más 3 Q O sea, tres veces este Tres por estos, cada uno de estos Tres, doce, menos seis, menos tres Lo sumo ¿Qué me queda? Dos más tres, cinco Tres más dos Doce, quince Menos seis, menos cinco O sea que, esto es R igual a 5, 15, menos seis, menos cinco Obviamente Obviamente Para la definición que me dieron a mí de suma Lo que yo vaya a sumar Tiene que ser del mismo tipo Si pertenecen a un espacio de cuatro dimensiones ¿Si? Los dos deben ser del mismo tipo Y la suma va a pertenecer A un espacio de dimensión cuatro No puede ser otra cosa Podría haber otra Cosa rara Que me lleve de un espacio a otra Pero, por ahora no vemos eso Bueno, vamos a hacer esto Lo vamos a poner acá Dos P Es esto por dos Cuatro, seis, cero, menos cuatro Menos un tercio de Q Bueno Un tercio por uno es un tercio Cuatro tercios Menos dos tercios Y Menos un tercio ¿Qué hice? Multipliqué un tercio por cada una de estas coordenadas Y ahora voy a hacer la cuenta Cuatro menos un tercio son Doce tercios menos uno Once tercios Espero no equivocarme Hagan ustedes las cuentas Y si me equivoco Sepan disculpar los errores ¿Si? Seis menos cuatro tercios Tres por seis, dieciocho menos cuatro Catorce tercios Cero menos menos dos tercios Es dos tercios positivos Y menos cuatro menos menos un tercio Es menos once tercios Esta sería la respuesta Es simplemente hacer estos cálculos No me preocupa que sean De dimensión o vectores de Cuatro componentes, cuatro coordenadas O pertenecientes a espacios de dimensión cuatro Bueno, vamos a hacer este ahora ¿Estos qué son? De dimensión cinco No hay ningún problema P y Q P y Q P y Q P y Q Que no es un vector de dimensión cinco Me da un escalar Un numerito Y lo puedo hacer Haciendo uno por cero Más cero por menos uno Pero eso no está planteado en este ejercicio Aparecerá quizás más adelante Bueno, menos P Menos P Es el opuesto de P Es todo esto multiplicado por menos uno O sea que puedo ir ganando un poco de tiempo Y poner menos uno Cero Tres positivos Cero Menos dos Más dos por Q O sea todo esto multiplicado por dos Cero menos dos Menos cuatro Cero y ocho Y ahora a sumar Menos uno más cero Cero menos dos Menos dos Tres menos cuatro Menos uno Cero más cero Cero Y seis Este sería el resultado Y este otro Menos dos por P Es Menos dos por esto Menos dos Cero Seis positivo Cero y Menos cuatro Menos dos tercios de Q Menos dos tercios de aquel Voy a dejar este menos acá Y multiplico todo esto por dos tercios Cero punto y coma Menos dos tercios Más cuatro tercios Cero y Ocho tercios Hice bien Sí Porque yo dije que tomaba esto solo Dos tercios Y lo multiplicaba por este Por este que me queda negativo Acá me equivoqué Porque ya el menos estaba ahí Tomé dos tercios positivos Había un error Dos tercios por menos doce Menos cuatro tercios Y ocho tercios Y ahora hay que hacer la cuenta con cuidado Menos dos menos cero Menos dos Cero menos menos dos tercios Dos tercios positivos Seis menos menos cuatro tercios Es seis más cuatro Tercios Veintidós tercios Cero menos cero Menos cuatro Menos ocho tercios Son Hay que sumarlos Que son negativos Tres por cuatro Menos veinte Nuevamente Hagan ustedes las cuentas Si yo me equivoqué Me alegro que se hayan dado cuenta Hasta el próximo video ¡Suscríbete!